¿Cómo estás Alejandro? Buenas tardes. Muy bien. Bien, bien, gracias, buenas tardes. Bueno, contanos, ¿qué significan estos números tan negativos, no?, para la República Argentina en construcción y en industria? Bueno, yo realmente te digo lo que estoy sorprendido, ¿no? Que haya tanta gente sorprendida, porque si vos te lavas la ruta a dos, llegás a Mar de Plata, y vos si pasas a Chacomú, pasas a Dolores, no te podés sorprender si llegás a Mar de Plata. Entonces yo hace cuatro años, tres años, desde que asumieron, que planteé este modelo económico, que tiene como eje de la política económica la bicicleta financiera, no tiene otro destino que esto, pero no porque yo sea muy iluminado, porque esto es lo que pasó en la Argentina cada vez que instalaste la bicicleta financiera, que consiste en ingreso y egreso irrestricto de capitales, subir la tasa de interés y planchar el tipo de cambio. ¿Qué hace esto? Lo que pasó, por ejemplo, desde el mismo año 2016. Venía la gente con dólares, la pasaba a pesos, como sabían, porque eran amigos del gobierno, que el dólar no se iba a mover, la colocaban en una tasa siderales, pasaban seis meses, volvían a comprar los dólares y compraron, durante el año 2016, 26% anual en dólares. Una fortuna. ¿Entendemos lo que esto significa? Sí, sí. Es el interés que en el mundo hubieran logrado en 21 años, acá se lo llevaron en uno. Es tremendo eso. Así que nadie puede dudar el impacto, porque eso lo pusimos todos nosotros, en la economía. Pero además, siempre que se instala la bicicleta financiera, siempre, repito, tiene como contracara que vos ahogás a la Argentina productiva. Claro, claro, claro. La transformás en una carísima para producir, porque el dólar se atrasa, la tasa de interés infinita. Entonces terminás endeudándote, yo en el año 2016 iba por todos los canales de televisión. Algunos me decían, vasco, teníamos que hacer zapping para no verte. Y llevaba una caja negra. Y le decía a los periodistas, ¿saben qué es esta caja negra? En los aviones hay una caja negra que cuando tienen un accidente la van a buscar y ahí se registra el accidente. Yo quiero decirles que acá hay un accidente, va a haber un accidente. Y cuando abría la caja, adentro que había, esa realidad de la Argentina descrita en puré de papa que traíamos de Alemania, en tomate que traíamos de Italia, en espirales de mosquitos que traíamos de Indonesia, mientras, mientras, en el valle de Río Negro dejaban pudrir las manzanas y las peras, ¿no? En las plantas. Todos veíamos o no veíamos ocho kilómetros de cola de la gente a Chile para comprar hasta la comida. Sí. Ahora, vasco, en este sentido, con esto que decís es muy claro, ¿no? Muy claro, digo. Ahora, porque vos sos ex titular de la UIA, ¿no? Muchos de los que conocés seguramente o de los que hoy están ahí en la UIA no han levantado la voz, como es tu caso, digo, parece como que han apañado un poco esta política, digo. Se autodestruyeron. Bueno, los industriales tienen, primero la UIA, no es la unanimidad industrial. No, 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 claro. Hay sectores que sí lo vieron claro, no la conducción, ¿no? Pero hay sectores que lo vieron claro. Pero lo que tenemos que hacer hacia adelante, porque hubo definiciones políticas, el candidato a presidente, desde Tucumán, hace dos semanas, junto al presidente de la UIA y junto a Gáez, de escapo de la CGT, dio una definición política de que el gobierno va a salir con una alianza con la producción. Es decir, ahora el socio, el eje de la política, va a ser poner o liberar la energía productiva de la Argentina. Es decir, enlaza antípodas a lo anunciado y a lo hecho por este gobierno. Claro. Entonces, todas las medidas, aparte de un gobierno que hoy está aplicando medidas en las que nunca creyó, por lo tanto, las aplica mal, intenta poner medidas que después no tienen ninguna capacidad de implementación, como los precios, terminó que... Empezó que tengan un cepo y terminó poniendo un cepo. Amiguió que iba a bajar impuestos, los terminó subiendo. Sacó las retenciones, las volvió a poner. Dolarizó las tarifas. Hoy nos deja, bueno, lo que sabemos de este problema de las tarifas en dólares. ¿Y qué hizo? En una medida política, postergó los aumentos, es decir, lo mismo que le criticó el gobierno anterior, para el mes de diciembre, para que ahí caigan todos juntos. Partió todo para adelante. ¿Ustedes me pueden explicar qué va a cambiar de acá a diciembre para que lo que hoy no puede pagar una persona de alud la pueda pagar en diciembre, que va a estar peor que ahora? Y sigue cayendo el poder adquisitivo del salario. Entonces, yo creo que es palpable. Estamos donde íbamos a terminar con este modelo. Lo que ya tenemos que plantear a partir de ahora es, primero, de acá a diciembre aminorar los daños, ¿correcto? Tratar de controlar los daños, que no se nos sigan cayendo empresas, porque si se caen 40 pymes por día, esto es como pincharlo salvadidas, ¿no? nada se construye sobre un cementerio de empresas, ¿no? Así que, si ayer estuve en La Plata, en el Parque Industrial 2, realmente es una catástrofe por ese empresario, donde ni siquiera se le lleva la luz, ni si para energía, como tiene que tener, ni vigilancia. Hay una empresa muy interesante que tiene un trabajo para hacer con Senasa, Senasa le pide los planos, que es elemental para habilitarlo, y no tienen ni la posibilidad de escriturar y no pueden presentar un plano en la municipalidad, en vez de promoverlo los queremos matar. Claro, eso es lo que pasa, ¿no? El gobierno está como que quiere asfixiar a las industrias o que no le importa nada, por caso, estuviste en La Plata, aquí en la entrada de La Plata hay una papelera que tiene cualquier cantidad de años, es una cooperativa, adquirió una deuda con la empresa eléctrica, ni el municipio, ni el gobierno de la provincia, pudieron gestionar el modo de pago y Camesa les cortó el suministro de energía y no pudieron trabajar más. En vez de entender que esa papelera, como esas empresas que ayer visitamos con Florencia, Santuto, en el parque industrial, que me perdonen y que se me entienda bien lo que digo, ya para el país ni siquiera son propiedad de ese pyme, de ese empresario, eso es un patrimonio nacional, necesita la nación que esa papelera no cierre, ya no es un problema del dueño de la papelera, es un problema en la plata, la poca actividad industrial que se tenía para compatibilizarse después con lo que fue la plata históricamente, una ciudad universitaria, etc., la estamos cerrando y miramos cómo se cierra, pero no entendemos el costo social que eso significa. Yo fui el primer ministro de la producción de la Argentina en toda la historia, ¿no? Nunca hubo a nivel nacional un ministro de producción, me tocó junto con el doctor Lavagna, con Aldo Pignanelli, hacernos cargo de la explosión de la convertibilidad, de ese desastre que fue la peor crisis social, política y económica que recuerda el país, se salió primero con una decisión política que tiene que ver con la misma que dijo Alberto Fernández en Tucumán, se sale con una alianza con la producción, por eso creyó que la presidente de la UIA fue todo un símbolo para ser el primer ministro de producción de la Argentina y nuestro objetivo en ese desorden económico general era que no se nos cayera una pime más, fuimos, le dimos mercado, tratamos de ayudar en su financiamiento pero sobre todo le dimos mercado. Conclusión, gracias a todo ese entramado de pequeñas y medianas empresas de la industria, de los servicios, generaron el mismo año de la crisis, el mismo año 2002, 16.500 millones de dólares de superávit comercial. Conclusión, ese liberar la energía productiva fue posible porque estaban todos esos emprendedores para que vamos a construir sobre un cementerio de empresas. Claro. Entonces, primero, yo quiero decirle, primero hasta diciembre, bueno, hay que... Sostener, tratar de... Sostener, pero después de diciembre nosotros no tenemos ninguna duda que hay que bajar la presión tributaria sobre la pequeña y mediana empresa, que hay que resolverle sus problemas de deuda que ha quedado hacia atrás, que hay que resolverle el sistema financiero que nosotros en los años implantó y funcionó, que son los créditos productivos, tener una línea de crédito con seguro de tasa, que es lo que permite tener una moneda de largo plazo, pero sobre todo también ponerle plata en el bolsillo a la gente para que haya poder adquisitivo, que es la locumotora de todo eso. Y cuando nosotros hablamos de poner plata en el bolsillo de la gente, no es que hablamos de un... que nos interesa un aumento nominal de salario. ¿Por qué? Porque si la inflación después se lo come, no sirve de nada. No sirve de nada. De nada sirve tener más plata en el bolsillo si uno con eso compra menos cosas. Vasco, ¿qué tal? Adrián González te saluda. Hablas entonces de que el impacto sea menor de acá a diciembre después de una alianza con la producción. Me imagino que se va a necesitar hacer un rastreo, un informe de la situación de todas las pymes a nivel nacional para saber en qué condiciones están. Ahora te pregunto, ¿cuánto tiempo va a demandar que se salga de esta situación o al principio va a haber un estancamiento quizás? No. Indudablemente voy a decir algo obvio. Lo que hace falta es conocer que nos dejan, ¿no? ¿Cuál es la foto? Claro. Porque hasta ahora estamos todos colaborando pero digamos que tienen las cosas agarradas con alfileres, ¿no? Porque para calmar el dólar perdemos reservas, cuando perdemos reservas ¿qué es lo que va a quedar ahí? Claro, aplicamos una tasa de interés del estrago que está generando esa tasa en la economía, la gente no tiene idea, ¿no? No, no, claro. Porque el costo financiero no es solamente de aquel que pide un crédito, hay mucha gente que dice como yo no te di un crédito a mí no me pasa nada. No. Toda la economía tiene incorporada un costo financiero. Sí, sí, claro. ¿Ves? Bueno, así que y nosotros creemos que si se genera mayor poder adquisitivo que por lo menos en el corto plazo se recupere lo perdido ¿y cómo se hace esto? En muchas formas. Si la tasa de interés predatoria, yo te pregunto ¿los bancos a cuánto les cuesta la plata que tienen? No se llega al 20% porque lo que tienen en cuenta corriente no te dan nada, te cobran, ¿no? Un banco por tenerte la cuenta corriente. Lo que te dan los plazos fijos es una tasa baja, caja de ahorro, pero no es nada. Y bueno, los plazos fijos pero te pagan a vos el 40, se dan vuelta y se la dan al Estado al 80. Entonces, ¿qué justifica que una tarjeta de crédito? Si vos, hoy la gente se tiene que financiar hasta la comida con la tarjeta de crédito. No, es una locura. Porque después le cobrés 150% de interés. sí, es una locura. Entonces, bajando esa tasa como la anunció Fernández y todas las medidas que se toman como las tarifas, vos retomás con edad poder adquisitivo, ¿eh? Porque, bueno, va a gastar menos en esas cosas. Vasco, ¿cómo ves políticamente la unificación entre la CTA y la CGT? Desde ese bloque se dijo que esto es para ayudar al gobierno que viene. ¿Vos lo ves así? ¿Lo ves necesario? ¿Lo ves importante? Yo creo que la representación unificada cuando vos tenés en una situación de emergencia interlocutores que tienen representatividad, bueno, es indispensable porque vos tenés un interlocutor, no puedes tener 30 veces, ¿no? Entonces, el empresariado podría hacer lo mismo. Sería un ejemplo porque vos entonces tenés la discusión interna, que es muy importante darla, un metalúrgico no pensará igual que un plástico, un plástico, esas discusiones internas. Pero vos te tenés que poner de acuerdo cuáles son las condiciones más importantes que son comunes a todos. Sí. Por ejemplo, que la macroeconomía sea estable. Claro. Bueno, podés estar trabajando o querer exportar si no sabés a qué dólar cerrás. Hoy yo en la fábrica estoy recibiendo la materia prima sin precio, con un remito. Vemos cuánto te cobro. Después, entonces yo como que no que venda si no sé cuál es el costo. Claro, no sabés el costo. Entonces, lo que deberíamos es el sector empresario unificar lo más posible la representatividad como imitando a la CGT, ¿no? Y a la CTA y poder sentarse en una mesa en un consejo económico, social a definir los temas más importantes. Por ejemplo, como se... Mira, ayer la Unión Industrial de Gran La Plata tuvo su conmemoración del Día de la Industria y yo lo que visité me tocó hacer el cierre porque hicieron un panel extraordinario. Estaba esta chica del Poyeto que es una economista muy conocida y nos explicó en esa gran pantalla todo el tema financiero, la LEVAC, la LELINC, la TEMA, y que si esto no pagamos, qué va a pasar y si pagamos, como si esa fuera la foto de la Argentina. Después, habló alguien de Petroquímica, mucho puede ser que está instalado en La Plata, una empresa extraordinaria como está agregando valor en la Argentina, mostraba su capacidad de exportación, cómo se puede crecer con vaca muerta agregando valor. Entonces, cuando vos veías las dos cosas, ahí tenés el ejemplo de lo que nos falta. Uno te cuenta la foto y te dice que es un desastre lo que te pasa, ya lo sé, no es sustentable esa deuda. Pero además de contarme que no es sustentable, decíme cómo salimos y cómo salimos, facturando más, exportando mejor valor. Entonces, cuando vino esta presentación, yo ahí comparé las dos cosas. Acá hubo un contador, el contador, ¿no? En tu empresa, tenés problemas, llamás al contador, sabés que te dice apagar la luz, su rendelo diario, no tomés remis. Recortás. Pero él no se lo va a arreglar, vos tenés que llamar al dueño de esa empresa que dice, no, estoy vendiendo el producto equivocado, voy a ganarme un mercado para subir la facturación. Bueno, así él se vio clarito. Del proyecto nos mostraba, era el contador. Decía, hermano, mirá los números que tenés, pero jamás te va a decir ¿cómo solucionarlo? Que supera eso produciendo. En este sentido, Vasco, ahí hay que sincerar algo, el gobierno de Macri vino a devolver a sectores poderosos lo que el gobierno anterior, entre comillas, digo, le sacaba, pero era como para el beneficio de todos, ¿no? esto del derrame que siempre se dijo desde los sectores industriales que nunca funciona y que el gobierno anterior hacía otra manera, ¿no? La retención, el cobro de impuestos, bueno, digo, ahora, con un nuevo gobierno vamos a tener que volver sin duda a esto, digo, alguien va a tener que empezar a poner el dinero que se necesita para recuperar y mover la economía en la República Argentina. Sí, a ver, pues yo con el gobierno anterior vimos diferencias, ¿no? Sí, claro, sí, claro. Sobre todo al final, ¿eh? Pero al principio no, porque el modelo económico que se llamó productivo-competitivo se puso en marcha en el 2002 que tenía tres pilares fundamentales, tipo de cambio competitivo, baja inflación y superar en generos. A partir del 2011 por distintas cosas que no estoy... se perdieron los tres. Entonces, de aquel modelo productivo-competitivo no, quedó nada. Ahora, ¿qué había que hacer? No volver con el péndulo, perdimos la selección y volvimos acabado. Entonces, lo que hay que hacer es recuperar, corregir los errores que los hemos aprendido, porque hubo medidas que ausentaron la inversión y si la inversión no puede sostener una demanda, sostenida, perdón, la redundancia, porque se te va a inflación. Si la gente compra más cosas, pero no se producen más cosas porque ausentaste a la inversión, se te va a inflación, que es lo que nos pasó. De eso se aprendió. Y lo que vamos a ir es a retomar ese sendero muy exitoso que yo te digo con esas condiciones, la industria creció el 105%, habíamos acumulado 58 mil millones de dólares de reservas habiendo cancelado 11 mil al fondo, no desendeudamos y a partir de entre el 2000, fin del 2003 y el 2007, la gente no compraba dólares, vendía los dólares que tenía para poder producir. Yo me acuerdo, no era negocio tener dólares guardados, era más negocio comprar un televisor, un auto, cosas. Que fabricaba, comprar materia prima para la fábrica de zapatillas, me comprendés. Entonces acá hay un tema que nadie habla porque no tienen esa visión de lo productivo. Nosotros lo hicimos en el 2002 que vos tenés que volver a generar las situaciones de rentabilidad razonable en el proyecto productivo. Nadie invierte donde pierde plata, olvidate. Eso está claro. Y nadie le presta el que pierde plata. Conclusión, a lo que tenemos que apuntar en la primera etapa es a regenerar los espacios de rentabilidad razonables. Cuando eso se genera, Argentina tiene un capital enorme que es el desatesoramiento de los argentinos. Tenemos que ir por eso. Hay un PBI entero de ahorro de los argentinos que producto de los cambios que pasó, bueno, lo exportaron. Argentina exportó el ahorro e importó deuda. Eso nos sirve más. Entonces, nosotros vamos, y estoy seguro, cuando vos un pequeño metalúrgico empieza a ver que viene la demanda, vos tenés que bajar a cerrar la empresa, se la va a pedir al primo, al hermano, al que vos quieres. Si tiene algún ahorro lo va a poner porque ve que está vendiendo, no va a dejar que esa empresa que creo con pasión cierre porque él no puede financiar si hay negocio. Claro. Ahora, si usted hace cuatro años que cada vez se le achica más, le aumenta la presión tributaria, hoy lo que quiere es salir corriendo. Y sí, claro. Vasco, bueno, lo tenemos que dejar, pero para mí la gran pregunta es si hay sectores que están bien hoy y que están dispuestos a ceder ganancias para que el país esté mejor. Esta es la gran pregunta que me hago, ¿no? ¿Hasta dónde? A ver, yo creo que sí, explico por qué, porque si no, no morimos. A veces le digo a mis colegas, hago un ejercicio, desde la política hablo como industrial, cerrá los ojos diez minutos, concentrarte y medita. Imaginate cuatro años más de esto. Imagínatelo. Morimos. Y si hay que saber qué puede decir hoy el gobierno para que le creamos, no sé. Y aparte donde me deja con la deuda todo. Y dice que va a seguir haciendo lo mismo. Entonces yo digo ahora despertate. Acá tenés una coalición que es muy importante porque el próximo gobierno va a tener que tener una capacidad de concertar enorme, hay que concertar con el trabajo, con la producción, con la política. Y eso es lo que más ha demostrado este espacio donde estamos ahora. Y es decir, podido concertar entre gente que a lo mejor no pensábamos exactamente igual, pero tenemos coincidencias sobre que salimos produciendo y creciendo. Si no, no hay salida. De otra manera no se sale. Gracias, Demendiguren. Hasta otro momento, como siempre, muy amable. A ustedes. José Ignacio Demendiguren, diputado nacional y ex titular de la UIA. Bueno, hablamos